Me queda un poco no es cierto Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo tus fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estés aquí Si supieras que te escribí no he mandado los mensajes siguen todos ahí Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú si has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu insta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo hice el día Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rugándote en el tequila ahogándome Dos muchachos están invitándome a salir La paso bien pero siempre te termino Esañándote en el tequila ahogándome Las morritas texteándome Que donde es la peda hoy Pero me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Porque suena Cumbia Pero ranchera Eso En los teclados y voz Juan C En los timales Richard ¿Quién les habla? Javián Somos Jucinados Jucinados